Quiero yo ver Quiero vivir de amor, no de falsa ilusión Yo pensaba que me das todo tu amor Que me entregabas tu corazón En tus brazos yo caí, en tus labios me dormí Sin saber que no me amabas, que me engañabas Que era otro el dueño de tu amor No sé cómo tú podías pasar la noche sola conmigo No sé cómo tú podías fingir cariño que no sentía No sé cómo tú podías No sé cómo tú podías Si me enamoraba, poco te importaba Lo que me decías, yo me lo creía Basta ya Basta ya No juegues con fuego más Que al final Sola quedarás No sé cómo tú podías No sé cómo tú podías Si me enamoraba, poco te importaba Lo que me decías, yo me lo creía En tus brazos yo caí Y en tus labios me dolí Sin saber que no me amabas, que me engañabas Que era otro el dueño de tu amor No sé cómo tú podías No sé cómo tú podías Pasar las noches sola conmigo No sé cómo tú podías Fingir cariño que no sentía No sé cómo tú podías No sé cómo tú podías Si me enamoraba, poco te importaba Lo que me decías, yo me lo creía Basta ya No juegues con fuego más Que al final Sola quedarás No sé cómo tú podías No sé cómo tú podías Si me enamoraba, poco te importaba Lo que me decías, yo me lo creía Basta ya